Dentro de las actividades de la cuarta fiesta de la Vendimia, el claustro del Ayuntamiento acogía en la tarde de ayer la charla-taller en homenaje al esparto a cargo del historiador, investigador y espartero local Luis Emilio Moreno Gento. Un acto al que acudían los concejales del Gobierno, Calidad Ortiz y Juan José Calero, en el compromiso del Ayuntamiento de apoyar las tradiciones locales y su recuperación como forma de reivindicar las raíces y hacerlas perdurar como señas de identidad de la localidad. Este año la fiesta de la Vendimia ha hecho especial hincapié en el arte con este material y la pleita. Utensilios que en su día servían como aperos para el campo, para agricultores y pastores y que hoy en día se convierten en objetos de decoración, muy reclamados, por cierto, no solo en España sino en muchas partes del mundo. Conociendo que Villarrobledo es un referente artesano, diría que en España hay dos referentes artesanos, que es lo que yo llamo la carretera 330 de Granada, que es la que va desde Puebla de Don Fabrique a Baza, a Cuyas, pasando por Galera, Orce. Esa carretera es de lo más fino, la crem de la crem del esparto y Villarrobledo. Posiblemente creo que Villarrobledo más aún, porque Villarrobledo es una población muy grande, con muchos pastores que han sido los que mejor han trabajado el esparto, labradores también, pero gente del campesinado de Villarrobledo ha habido muchísimo, porque hemos tenido una gran extensión de tierra, una gran población dedicada al agro y no a la industria. Entonces se ha desarrollado un artesano de esparto finísima, elegante. Una tradición que se intenta recuperar en Villarrobledo, ya que son apenas unos pocos artesanos de la pleita los que continúan trabajándola, ya que el mantenimiento de las tradiciones es lo que ayuda a conformar el futuro de una localidad. Pues lo suyo sería que hubiese un consenso político de todos los bandos y se pusiesen manos a la obra, y empezar por una escuela-taller o la universidad popular, empezar por una universidad popular, a lo mejor sea lo más fácil dentro de una escuela-taller, empezar a dar charlas, a dar comunicaciones, publicaciones de Villarrobledo, porque mirar, hay una de las anécdotas, ¿no? Aquí hemos trabajado el esparto, como decía, muy fino, aquí hemos tenido cosas como son las puntas, que son unos adornos, esos adornos no se han conocido en Murcia, por ejemplo, ni en Almería. Ahora se han integrado ya en esa zona. ¿Por qué se han integrado? Porque como ahora hay tanto internet, hay tanto, entonces a la vuelta de 50 años, el próximo historiador que venga, si no rasca un poco, dirá, pues mira en Murcia lo que hacíamos, y no. Pero aquí lo estábamos haciendo desde el siglo XVIII. De hecho, traigo documentos del siglo XV de Villarrobledo que habla del esparto. De todos es recordado como en otros tiempos los hombres salían al fresco con el esparto bajo el brazo, elaborando los enseres que necesitarían para sus labores, unas veces en basto y otras veces con pleita entre fina o fina, como se trabajaba en Villarrobledo, con hasta 23 remales tintados con fuchina, realizando dibujos para los objetos más de casa. Por todo ello, se requiere de un empujón para valorar el trabajo realizado por nuestros mayores y para intentar despertar la curiosidad entre los jóvenes, ya que además el trabajo artesano es cada vez más valorado y reclamado. No se ha perdido, no se ha cuidado esta artesanía en ningún momento. Ahora cuando ya vemos que ya los últimos ya no están, y ya los que quedamos ya somos herederos de, entonces cuando ahora estamos corriendo, pero no solamente Villarrobledo, otros pueblos, otros pueblos, otras ciudades, ahora se ha puesto, se va a nombrar patrimonio, se ha nombrado patrimonio nacional, se intenta que sea patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, entonces ahora muchos pueblos están movilizándose y me gustaría que Villarrobledo empezara a movilizarse, a valorar lo que tenemos, porque hemos sido de los mejores. Las actividades de la fiesta de la Vendimia continúan hoy con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural y el acto institucional que ha tenido lugar esta tarde en el claustro del Ayuntamiento.